Amigos de la revista Mexa, ¿Cómo están? Yo soy Daniel Garibay y estoy súper contento de tener la oportunidad de platicar con una actriz que en este año le han venido muchísimas bendiciones. Lo cierra con un proyecto de una película bastante linda que llega al corazón, pero también nos ha emocionado por la nostalgia de un proyecto que ha emocionado a todo México. Ella es Violeta Isfel y estoy feliz de platicar contigo. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, muy contenta. La verdad es que, como bien dices, este año ha sido lleno de múltiples bendiciones, de múltiples proyectos, de sorpresas, porque también, por ejemplo, el recuentro con Dos Miles por Siempre y Bobo es algo que nunca me hubiera imaginado. Es algo que yo quería hacer, pero no sabía si se iba a poder lograr. Entonces, nunca pensé que iba a ser de la mano de Bobo, nunca pensé muchas cosas. El cine es una puerta que llevo tocando desde hace montonales de tiempo. Mucho tiempo he tocado puertas, he hecho muchos castings, he vuelto a tocar las puertas, he hecho muchos castings y como que no había tenido la oportunidad de, si bien he hecho cine, pero a veces esas películas se quedan enlatadas o no salen o vives la experiencia y se queda guardado en un cajón o no logran distribuirlo. Bueno, pasa como por mil cosas, ¿no? Entonces, es la primera vez que, literal, me veo en el cine comercial, gracias a nosotros los de la fe y además de la mano de mi hijo. O sea, poder ser la mamá de mi propio hijo en un proyecto. Es algo que ya habíamos hecho en una telenovela que se llamó, este, yo no creo en los hombres. Sí. Él era mucho más chiquito, él tenía creo que 10 años, una cosa así. O 11, a lo mucho. Este, y ahorita muchos nos ven juntos y dicen, no, es que parecen hermanos. Entonces, obviamente no podía, no podría haber hecho un casting para ser su mamá. Pero gracias a Canción Films y Yelmo, que son los que produjeron esta película, ellos hicieron una transición de tiempo y no cambiaron a las actrices. Entonces, en el caso de Luceid Rojas, que por cierto es mi mejor amiga y la amo con todo mi corazón, también poder compartir con ella este proyecto es así como un sueño. Este, decidieron tomarnos y llevarnos de la mano a la transición de tiempo, ¿no? Entonces, me ves de 30 como me ves de 60. Entonces, este proceso de caracterización, este proceso de, de, de ardua labor para darle como este peso a los personajes en su experiencia de vida dentro de la película, ha sido de las aventuras más maravillosas que me ha pasado y no sabes el honor que siento poder llegar a Cinépolis y ver mi cara en, en un póster, ¿no? O sea, ya poder decir, ay, ya toqué esta pequeña puerta y se abrió, me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Oye, Violeta, como bien dices, tuviste la oportunidad de compartir nuevamente la pantalla con Omar, tu hijo, pero no sé cómo fue este segundo encuentro, ¿no? Este, pues ya sabían que iban a estar en escena y todo, pero tú como mamá, cuando estás en el set y ya están los dos juntos y el director les dé indicaciones, o sea, yo creo que es, está la mamá, está la fan, está la actriz, está... Exacto, es todo junto. Todo, ¿no? ¿Qué pensabas cuando veías a Omar frente a ti y decías, es que este es un sueño hecho realidad, llegar al cine y de la mano de mi hijo, creo que es lo máximo? Pues, justo lo acabas de decir, es como tener a muchas versiones de Violeta juntas en el mismo lugar, ¿no? A la Violeta profesional actriz que está recibiendo toda la información, pero al mismo tiempo la mamá que ve a su polluelo así de, ay, está haciendo así, ay, ¿no? Así, pero tratando de dejarlo a un lado para que no me distraiga. Además, tenemos una escena muy fuerte dentro de la historia, en donde, por azares de la vida que no les puedo contar, porque tienen que ir a ver la película a la sala, me desprenden de mi hijo, o sea, se lo tienen que llevar. Esa es una escena que también ha rondado en algunos trailers de la película. Se lo tienen que llevar y entonces para mí esta impotencia de separarme de él, fue muy fuerte rodar esa escena. Fue muy fuerte porque sí, literal, fue una mezcla de emociones, entre emoción de verlo haciendo el trabajo también, porque no es porque sea mi hijo, pero lo hizo muy bien, de la mano de nuestro director, Julio Román, que es lo máximo. Y él era el más emocionado cuando logró, llegamos al momento de hacer esta escena juntos, él era el más emocionado de decir, ay, qué bonito, esto va a salir muy bien porque ya te aman, ¿no? Creo que ya tenía eso de entrada. Fue muy difícil en el sentido de controlar mis emociones. No fue difícil en temas de rodaje o de producción, porque la verdad es que lo hicieron muy bien. Román, nuestro director, ya tenía clarísimo qué es lo que él quería, entonces prácticamente nos llevó de la mano. Fue más bien repetir la escena las veces que fueran necesarias para poder tener todos los ángulos que ellos necesitaban tener. Además que tuvimos una dirección fotográfica maravillosa. O sea, tú ves la película y de verdad es un dulce. Además la edición fue gloriosa. Me encanta saber que así como hay escenas muy fuertes, como la que tuvimos mi hijo y yo, también hay momentos muy chuscos y muy divertidos. Está magistralmente llevada la película para que puedas morirte de la risa, pero al mismo tiempo te lleves un gran mensaje de conciencia como lo tenemos aquí en mi playera. A ver si se nota. Sí. Te dice, ama a tu prójimo, a tu prójimo ateo, musulmán, LGBTQ+, judío, indígena, agnóstico y discapacitado. Ama a tu prójimo y aquí tiene un espacio en blanco para que tú pongas al que quieras, ¿no? Entonces va de la mano de eso, ¿no? De poder decir, ok, no importa lo que tú creas o lo que yo crea o lo que todo el mundo crea, simple y sencillamente la vida se trata de amarnos entre todos. Digo, ese es el mensaje, pero la forma en que lo hacen es mega divertida. Yo lloré, me reí, me volví a reír, saqué unas carcajadas impresionantes y me llenó de mucho orgullo poder verme tan mayor. O sea, de verdad, sí me vi a los 60 años siendo esa señora. O sea, yo no sabía cómo iba a quedar a cuadro la caracterización, siendo muy honesta, yo decía, ¿se notará? Bueno, pues ellos son los expertos, ¿yo qué voy a saber, no? Entonces yo me dejaba querer, pero tenía mucha curiosidad de saber cómo se iba a ver eso a cuadro. Ay, no inventes, sí me vi así como de, órale. Qué chingones, ay, perdón, qué chido es poder verte así, o sea, completamente diferente, que eso es lo que más me gustó. Es que yo creo que fue la primera vez que sí fue impactante tu transformación, ¿no? Porque aunque te maquillen y te pongan el molcajete y te quieran hacer ver grande, siempre luces muy juvenil. Muy chiquita, sí. Muy chiquita, pero esta fue la primera vez en la que dices, wow, Esther me está dando la oportunidad de verme de otra manera. De otra manera, sí. Y de hecho, digo, en algún momento hice Lorenza Bebé a Bordo, una serie con Bárbara Torres, y ahí me hicieron un prostético. Pero ahí me hicieron un molde para que literal envejecieran al personaje. Y la verdad es que se notaba, o sea, se veía como caricatura. No, 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 aquí en nosotros los de la fe, de verdad, hicieron un trabajo magistral. O sea, estoy de verdad muy sorprendida de poderme ver. Pues sí, como bien dices, completamente distinta. Además que también en su forma de ser, Esther es como toda colorida, pero toda efusiva, emocionada, quiere hacer múltiples cosas, y también por esa razón es delegada de esta iglesia, ¿no? Entonces, gracias a eso también toma decisiones que tal vez no estaba segura de tomar, pero en la inercia las toma. O sea, pasan muchas cosas, y en un lapso de tiempo tan largo, que al mismo tiempo es tan eficiente en la película que no lo sientes. Está muy bien. A mí me gustó mucho la película, la verdad, yo la vi apenas el lunes, y la disfruté mucho en la premiere. Y ahora que ya se estrena en los cines, este 16, que es justo ya, hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles. De mañana en la noche. Mañana. No, mañana, manito. Es mañana. No, sí. Mañana, sí. Mañana se estrena la película. Sí. Mañana jueves 16 en todas las salas de Cinépolis, nosotros los de la fe, en toda la República Mexicana. Entonces, de ustedes, que eso es bien importante, quiero aprovechar este espacio para decirle a tu audiencia, que de ustedes depende que la película se pueda quedar más tiempo. Este primer fin de semana es el más importante de todos. Hasta donde sea, en algunas salas estaremos toda una semana, pero como saben, las películas no se quedan si el público no va y llena la sala. Considero que es un mensaje que todos merecen disfrutar, todos merecen echarse una supercarcajada, porque la risoterapia para mí creo que es lo mejor que podemos hacer como actores, llenar de hilaridad y de gusto y de gozo al público. Es una risoterapia maravillosa y al mismo tiempo llevarte un mensaje como directito al corazón. Entonces, tiene que disfrutarla ya. A partir de mañana yo creo que me voy a ir a comprar mi boleto, a ver si no estoy tapadísima de chamba, pero en el transcurso de este fin de semana yo voy a ir a comprar mi boleto y la voy a volver a ver. Quiero volver a vivir la experiencia desde otro lugar. Quiero ver la reacción del público, ¿no? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo disfrutan la película? No sé, eso me llena como de mucho orgullo. Oye, Violeta, hablando de lo que vive, la tragedia que vive Esther con esta separación de su hijo, quiero que me platiques cuál ha sido la separación más difícil que has tenido tú con Omar. Afortunadamente tú has integrado, pero has tenido... No, no hemos llegado hasta allá. Mira, de las más complicadas, el papá de Omar intentó robárselo, digo, cuando era muy chiquito. Yo no estuve ahí porque yo creo que me hubiera vuelto loca, no sé, pero mis papás estuvieron ahí y viví con miedo muchos años. Muchos años estuve en transporte público y en todas estas cosas con mi hijo en el canguro y además una bufanda, ya sabes, amarradísimo porque vivía con la incertidumbre en una amenaza terrible de que se lo podían llevar. Y cuando sí tuvimos que separarnos y de no estar con él, y la verdad ahí sí viví esto que llaman el nido vacío, que ayer me parecía como una exageración. Yo decía, ¿a poco? Eso no pasa, ¿no? ¿Cómo no? Sí pasa. Cuando mi hijo quiso ser futbolista y se fue al internado, él me dijo, sí, yo me quiero meter. Le dije a Omar, pero no te voy a ver en un mes. No te preocupes, mamá. Nada más es un mes y después ya nos vamos a poder ver todos los fines de semana y nos hablamos, ¿va? Pero al principio no podías ni llamarles todas horas ni nada. Fue el mes más complicado de mi vida porque como papás ajustamos nuestra vida para girar alrededor de nuestros hijos, ¿me explico? O sea, que no les falte nada. Hay que ajustar los tiempos para ir por ellos a la escuela. Hay momentos en los que tienes que ver quién te apoya para ir por él o no. Cumpleaños, que si el Día de las Madres, en mi caso también el Día del Padre. O sea, eran como muchas cosas en las que me tenía que partir y muchos de mis proyectos se ajustaron para que pudiera estar la mayor cantidad de tiempo posible con Omar. Entonces, ese mes yo me sentía como un perrito sin dueño. O sea, te lo juro, era una cosa. Sí. Y viví esto que se llama el nido vacío, que en mi vida me hubiera imaginado que dolía tanto, que fuera tan complicado. Y como una parte de ti está feliz porque sabes que él está viviendo un sueño y que está empezando a ser independiente o está empezando a tener una noción de encontrar su camino en este mundo. Pero al mismo tiempo te hace una falta terrible y duele muchísimo. Pero muchísimo. Y gracias a que mi esposo ya estaba en mi vida entonces, no estábamos juntos como pareja, pero él siempre fue un amigo muy presente para mí y a la fecha sigue siendo un gran partner y un gran amigo, además de ser mi esposo. En esa época, nuestra amistad era como mucho más cercana y él se dio cuenta. Él fue el que me dijo, ¿qué tienes? Y dije, no, es que te va a Omar. Y no tenía mucho que había terminado mi relación con mi ex. Entonces, estaba como en un montón de pérdidas juntas y fue como que me iba a caer en una depresión terrible. Y me dijo, no, no te vas a deprimir. Y de eso me encargo yo. No te angusties, me vas a odiar, pero voy a estar aquí contigo acompañándote porque no te puedes caer, viole, no te puedes caer. Y yo pensé que estaba jugando. No. Me hablaba todos los días y dónde estás y dejaba su trabajo encargado o lo que dejaba hecho. Y después iba y me alcanzaba en grabaciones de locación o iba y comía conmigo o cenábamos o en la noche me hablaba de, ya sé que vas manejando tu casa, servicio de copiloto personalizado, cuéntame cómo estuvo el día, no te vayas a quedar dormida. O sea, él siempre estuvo como súper al pendiente. Y si no fuera por mi esposo que estuvo ahí, yo creo que esa pérdida, ese nido vacío, que ya después en terapia descubrí que así se llamaba. Yo no tenía idea de que se llamaba así ni de que existía ni nada, pero me sentía tan mal que me dijeron, no, pues ve a terapia, no, pues sí, creo que tengo que ir a checar qué pasó. Y hablando con la terapeuta me dijo, ah, lo que acabas de experimentar se llama nido vacío. No a todas las mamás les pasa, pero sí pasa. Y es cuando los hijos toman la decisión de independizarse o pasas un largo tiempo sin ser, sin sentir que tienes que ser responsable de él. Porque pues allá en el internado tenía todo, comida. Yo no tenía que estar al pendiente de qué le faltaba. Entonces era como, ay, no, fue muy fuerte, muy fuerte. Y quieras o no, parte de esta experiencia junto con con lo que necesitaba el director, más poder ver a mi hijo yéndose, subiéndose a esta patrulla, todo este rollo, parte de todo ese ambiente que se necesitó para la escena, pues sí tomé un poquito de todo para darle la honestidad necesaria. Y quiero que sepas, no es porque yo estoy ahí, pero sí vi a una Esther honesta. Y es de las escenas que más disfruté en la película. Gracias.